No somos almas gemelas Simplemente me da y yo le doy lo que no nos da cualquiera Muchas veces son largas y otras veces son pasajeras ¿Qué dirían si nos vieran en la intimidad? Cuando dejamos de aparentar y nos dejamos llevar Dejemos de hablar y hagamos eso que nos pone mal Dejemos de hablar hasta que nos cueste respirar Trátame como si fuera tu animal Hazme lo que quieras, no tengas piedad Pero dejemos de hablar Compartimos muchos gustos, no hay palabras cuando estamos juntos Cuando terminamos no se habla del asunto Y en el vibe ven que levantan los difuntos Le digo que pare pues me dice no te escucho Tal vez su amistad peligrosa Pero corre peligro la cosa más deliciosa Ay, oh, una foto borrosa Con la que se maltrata a todas horas Dejemos de hablar Y hagamos eso que nos pone mal Dejemos de hablar Hasta que nos cueste respirar Trátame como si fuera tu animal Hazme lo que quieras, no tengas piedad Primero dejemos de hablar Contigo menos bla, bla, bla y más Tra, tra Hago lo que quiero por delante y por detrás Tiene lo que quiere pero siempre quiere más Quiero lo que tiene y casi siempre me lo da Estamos en guerra pero nos matamos No somos adictos pero nos curamos No nos conocemos pero conectamos Después de las doce siempre nos llamamos Solo con oírnos Si enciende la llama Dos palabras claves y no acaba Un juego que se convirtió en adicción Dejemos de hablar Y hagamos eso que nos pone mal Dejemos de hablar Hasta que nos cueste respirar Trátame como si fuera tu animal Hazme lo que quieras Pero dejemos de hablar Pero dejemos de hablar Altyazán Altyazán ¡Suscríbete!